Viene con paso seguro porque usted es nacido y criado Con el caballo, el cabestro, la alparcata y el ganado Representa al campesino, pescadores, araucanos Profesional, coleador, deportista, colombiano Rudy Tobar es el hombre y aquí se encuentra bregando Pa' devolverle a su tierra los dones que Dios le ha dado Porque si a Arauca bonita su paso viene asomando Dios bendijo tu camino junto al gran pueblo araucano Rudy Tobar, ese es el hombre, familia Las autoridades del municipio de Arauca investigan el homicidio de una mujer Al parecer por su expareja en la urbanización Laureles 1 La policía tiene identificado a la persona que cometió el vil asesinato de esta mujer La policía nacional inició las investigaciones del asesinato de una mujer En la urbanización Laureles al parecer por su expareja Los hechos se registraron el pasado fin de semana Bueno, infortunadamente el día de ayer Tuvimos conocimiento de una persona de sexo femenino Que fue asesinada al interior de su residencia Producto de varias heridas ocasionadas con arma blanca Aparentemente las heridas fueron ocasionadas por su compañero sentimental Y se trató de un tema de violencia intrafamiliar Al interior de su residencia se presentó una riña Y producto de esta riña resulta asesinada esta persona El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López Manifestó que las autoridades ya identificaron al sicario Ya tenemos plenamente identificado al presunto agresor Y estamos con la Fiscalía General de la Nación Haciendo todas las labores para poder ubicarlo y capturarlo Y dejarlo en recaudo de las autoridades Según el acto oficial, la riña se presentó dentro de la residencia de la mujer En la urbanización Laureles 1 Bueno, lo que tenemos conocimiento es que La riña se presenta al interior de la residencia De que se mantenía una relación sentimental entre las dos personas Que había un conflicto de convivencia Y que aparentemente este conflicto de convivencia Fue el que generó el asesinato de esta persona En el departamento de Arauca se han presentado varios homicidios contra mujeres Hemos tenido varios incidentes Donde han asesinado mujeres Estos casos generalmente están asociados a temas de convivencia A temas de intolerancia Como el que se presentó hace más de una semana También en el sector del Foro de los Libertadores Donde una persona es asesinada por el esposo de otra persona Donde previamente habían sostenido otra riña Y producto de esta riña se genera este conflicto Aquí estamos hablando en este caso de ciudadanos venezolanos Pero en este caso en particular Pues estamos hablando de ciudadanos colombianos Que tuvieron un problema de convivencia La policía y la Fiscalía General de la Nación Están detrás de la pista del hombre que asesinó a su espareja En la urbanización Laureles 1 en Arauca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!